Hola, hola chicos, hola chicos y bienvenidos de nuevo a otro video Espero y se encuentren super super bien el día de hoy En este videito estaré usando mi teclado Que tengo por acá, te las muestro Sin hacer mucho ruido Me encanta, miren, lo agarré en Amazon por si están interesados Y lo agarré solamente en 10 dólares Me parece que fue en las ofertas de Black Friday Hace un año, pero nunca lo he conectado Ay, perdón Vamos a hacer unos tecladitos, soniditos de teclado Sin hacer demasiado ruido, ruido, ruido Sé que he estado un poquito ausente, como saben Pero hoy decidí subirles un videito Disculpen el cochinerito acá, que tengo una ropita que lavé Y ahorita la voy a acomodar También me hice mis uñitas, como pueden ver Casi no soy fan de las uñas, pero como me fui a hacer el pedicure Decidí también Me convencieron, pues, ya ves Me convencieron a hacerme las uñas Y también estaba como vacío el lugar Bueno, por qué no Bueno, estoy hablando demasiado Vamos a tomar notitas Se está moviendo la cámara Lo que me encanta de este teclado Es que está súper relajante al tocar Si lo tocaría a ustedes Les daría como, no sé Algo muy chido También les quiero mostrar Unas cositas que compré Por aquí Fui a la tienda Y compré Estas letritas Espérenme un segundo Ok Ahora sí A S M R O sea ASMR No sé dónde lo voy a poner Pero Decidí comprar esto Se pega Se pega Tal vez lo ponga En mi pared O en mi escritorio Ya que a mí me encanta El ASMR Como pueden ver Claro, claro Claro, claro que sí Y Decidí comprar Las letritas Nada más costaron Un dolarito Antes de que cerrara La 99 Que ya cerraron Aquí en California No sé en otros estados S S S S S S Puedan oír la lavadora A fondo Perdón por eso O el aire No, ese es mi aire Ya que hace un calor Súper fuerte Es necesario Porque si lo apagó Se pone como calentón Aquí adentro Y no Vamos con la M R R R, 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 R Trae dos letras O dos piezas Pensé que era una Ya que estoy viendo aquí Como Otra atrás Bueno Y seguimos Con el teclado Les voy a tomar Sus datos Bueno La primera persona Pasa al frente Se llama Juan Juan Ok, Juan Su apellido Por favor Kamanay Juan Kamanay 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 De que ciudad Nos visita De México Bienvenido México México La siguiente La siguiente Personita Oce 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 Apellido López López Mucho La cámara No sé No sé Cómo Hacerla Ok La siguiente Personita Rosa Rosa ¿Apellido? Peligrosa De veras Ay Peligrosa Peligrosa Y de que ciudad Nos visita Si la ciudad Si la ciudad O el estado Tijuana Tijuana Bienvenida Rosa De Tijuana La siguiente Personita Pasa al frente Lisa Lisa Ok Lisa Su apellido Romero Romero Y de que estado O ciudad Nos visita De Texas Texas Venida Ok Siguiente Personita Ok Elizabeth Elizabeth No No Apellido Lo era Lo era Y de que estado Nos visita Veracruz Bienvenida Veracruz La siguiente Personita Iris Iris Su apellido Carrillo Carrillo Ok Y de donde Nos visita De Puerto Rico Hola Puerto Rico Bienvenida Ok La siguiente Persona Ramón 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 Apellido Por favor Álvarez Álvarez De donde Nos visita De Guerrero Bienvenido Ramón Bueno Bienvenidos A todos A todos Los que están Viendo Este video Saludos A todos Sus países Estados Saluditos Saluditos Soy agüerte Vamos a tomar un poco de agua También les quiero avisar Que tengo tiktok Tiktok, si no me siguen por allá Vayan y síganme DailyTimeASMR También los invito a que apoyen El canal de inglés De ASMR Conocido como DailyTimeASMR En inglés Que es esto que tengo aquí Oh, está como distrayendo Chicos, yo sé que este video fue súper random O sea, por todos lados estuve Pero lo importante es que estuve Y aquí estoy con ustedes Para traerles un poco de relajación Se dice así Relajación Bueno chicos Gracias por ver el video Espero que se encuentren bien No se les olvide dejar su comentario Dar like al video Para más 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 Vídeos Hasta luego . Y